Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Malaquías Capítulo 3 Versos 1 al 4 Y 23 al 24 Esto dice el Señor He aquí que yo envigo a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quienes ustedes buscan El mensajero de la alianza A quienes ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Leví Y así podrán ellos ofrecer como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor La ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios Te alabamos Señor Y qué interesante esta palabra A través del profeta Malaquías En el capítulo 3 Dice que Dios envía a su mensajero Dios nos ha enviado su mensajero A Jesucristo Y dice que Jesucristo nos limpiará Nos refinará Dice, refinará a los hijos de Leví Nos hará una limpieza, amigos, al corazón Ojalá que aprovechemos estos días de gracia Este tiempo de salvación y de sanación ¿Para qué? Porque dice que así ya nosotros Limpios, sin resentimiento Sin tantos rechazos Podremos ofrecer como es debido Las ofrendas al Señor Dice, y entonces Le agradará a Dios Lo que usted le ofrezca Lo que usted rece Lo que usted comparta Entonces vamos a seguir limpiando nuestro corazón Para que nuestro pesebre Todo, nuestras fiestas Le agraden al Señor Amén